¿Cuál es la invitación de la Federación Estadounidense de Fútbol? ¿Cuál es la invitación de la Federación Estadounidense de Fútbol? ¿Cuál es la invitación de la Federación Estadounidense de Fútbol? Tenemos lo de nuestro mundial, nuestra participación en Rusia, que también nos entusiasma a los chicos, que todo eso suma para lo que a ellos se les va a venir en un futuro. ¿Qué expectativas tiene con esta selección que ahora pasa a ser la sub-17 y que va a tener competencia oficial? Bueno, las expectativas siempre son altas, siempre apuntando a que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ir en la mejora continua. Nosotros venimos de participar en un torneo el año pasado en El Salvador de los centroamericanos, que a nivel no fue bien, pero no nos detenemos en eso. Eso ya pasó, yo ya tengo que pensar en hoy ni mañana y seguir viendo jugadores, seguir viendo los chicos que ya estuvieron. Siempre aparecen nuevas promesas y ahí estamos nosotros para detectarlas y para formarlas. ¿Esos dos foqueos también vienen a servir para ver esa evolución que han tenido esos muchachos que ya ahora pasan a competir a otra categoría? Obviamente, obviamente. Nosotros nos cansamos de decírselo a los chicos que el tema de los juegos y las participaciones internacionales son de mucho provecho. Son de mucho provecho porque encontramos una gran diferencia. Y entonces, la única manera de nosotros saber de qué manera estamos, a dónde apuntamos, es jugar. Es jugar con selecciones que están muy bien preparadas, que le aportan muchos presupuestos a sus trabajos, como la de Estados Unidos.